El Centro de Investigaciones Socialistas, también llamado CIS, lo único que pretende hacer son dos cosas. La primera, tiene el objetivo de movilizar a toda la izquierda posible para ver hasta dónde pueden intentar parar a Díaz Ayuso. ¿Cómo consiguen esto? Diciéndole a la gente, esto es un juego psicológico que además está muy estudiado, diciéndole a la gente, oye, no vaya a ser que por tu voto nos quedemos a muy poquito de parar a esta extrema derecha que viene aquí a Madrid, a no sé dónde. Y dos, y lo vamos a ver en breve, van a intentar desmovilizar el voto de la derecha. Ya estamos viendo que a ver si pueden poner el día 4 como festivo, para ver si la gente se va de puente y no vota y hace esas cosas. Desde luego, yo sí que tengo mucho miedo. Yo tengo mucho miedo a que el día 4 haya un cambio en Madrid, que es la comunidad autónoma puntera en España y en el resto de regiones europeas, que no se nos olvide esto, que económicamente hablando, Madrid está premiada por Europa y que cambie el sistema. Y cambiar el sistema no es hablar de ser más social o menos social, invertir más en una cosa o menos, que a mí me gustaría que ese debate se plantease encima de la mesa con diferentes políticas sensatas. No, no, es un cambio de régimen. Literalmente hablando, es un cambio de régimen. Porque los que vienen quieren presionar al Partido Socialista madrileño para hacer de todo, de todo cambiando el régimen. Quieren tirar la democracia, eso que ellos llaman el régimen del 78. Y eso es un peligro, porque va en contra de nuestra democracia. ¿Cómo lo ve usted, señor Garrido? Pues yo coincido con Fran. Yo también tengo mucho miedo a lo que pueda pasar el 4 de mayo, porque creo que solo observar, que sea posible que vos, la extrema derecha, entre en un gobierno...